Señor presidente, señorías, señor ministro, cada vez que usted nos presenta aquí un Real Decreto de medidas urgentes, no sé por qué, pero a todos me empieza a temblar el pulso, porque normalmente siempre va camuflada alguna reforma que va contra el interés general. Y esta es, en el caso de las cooperativas de crédito, que es en el que me voy a centrar, una de ellas. Primero porque el Real Decreto está repleto de medias verdades y argumentos falaces para tratar de justificar la reforma. El primero es una medida verdad relacionada con la resistencia que han tenido estas entidades de crédito, que son las que mejor han resistido la crisis con respecto a la capacidad de resistencia, los argumentos para la resistencia. Y no es que sea por causa de que su modelo es sencillo y su enfoque de medio y largo plazo, como aparece en la exposición de motivos, sino sobre todo porque su análisis de riesgo ha sido exhaustivo y sustentado esencialmente en el conocimiento tanto del prestatario como la de la actividad que va a desarrollar ese prestatario con los fondos. Exactamente lo contrario que ha ocurrido con la banca tradicional, y usted lo sabe bien. De manera que ese modelo se ha convertido, el de las cooperativas de crédito, en un modelo de éxito para la intermediación financiera en determinados contextos amenazados ahora de exclusión financiera. En segundo lugar, alude a una serie de riesgos en torno de bajos tipos de interés, peso de los activos durosos o morosidad e incremento de los costes legales que afectan solo muy tangencialmente a las entidades de crédito en cuestión de las cooperativas de crédito. De hecho, el único elemento de esos que le puede afectar son la cuestión de los costes legales, que son especialmente significativos para las pequeñas y medianas entidades y no para las grandes entidades que tienen mecanismos como los modelos internos, que usted conoce bien y que le permiten minimizar el impacto de las regulaciones legales. Pero lo relevante es dónde se encuentra el trasfondo de la medida y es en que la propia exposición de motivo lo dejan ustedes deslizar suavemente, que es la posibilidad de vender más fácilmente de estas entidades. Lo diré en terminología de Rajoy para que ustedes me entiendan mejor. Facilitar la posibilidad de venderlas es el equivalente a facilitar la posibilidad de comprarlas, hacerlas más sopables para que sea más fácilmente adquirible en determinados contextos su adquisición por otras entidades. Y para hacer eso han recurrido a un instrumento que tiene un oprobioso, una oprobiosa historia en nuestro país, que son los CIS o las fusiones frías. De manera que lo que nos encontramos es que parece que se les ha olvidado lo que ocurrió con BFA, con BMN, con Caja 3, con Abanca, con Liberbank, con Cataluña Caixa, con UNIN, con Banca Cívica o con Bankia. Eso que fue producto, entre otras cosas, de las fusiones frías parece que ahora se han convertido en historias de éxito que hay que replicar. Además, una historia de éxito tan penosa que parece que lo único que quieren replicar es el resultado al que llegaron. Primero se fusionaron, luego quebraron y luego fueron adquiridas por los bancos sistémicos a precios casi ridículos en el mejor de los casos. Visto lo que acaba de ocurrir con el Banco Popular, usted entenderá que tenemos ciertas resistencias a aceptar este tipo de propuestas. Además, señor ministro, ¿por qué es urgente? ¿Qué debilidades hay en el sector más consolidado del sistema financiero español como para tramitar esto de forma urgente? ¿No sería mejor utilizar, adaptar la normativa al sector que tratar de que el sector se adapte a una normativa que le viene excesivamente, que le es excesivamente rigurosa? No se entiende ni la necesidad ni la urgencia. En cualquier caso, lo que han hecho es, por un lado, modificar la ley de cooperativas de crédito para permitir que las operaciones desarrolladas por una cooperativa con los demás integrantes del MIP, en este caso, del SIP anteriormente, no computen a efecto del 50%. A partir de ahí, las distintas cooperativas pueden comprometer operaciones de activos por encima del 50% en territorios o en terrenos donde no estaban tradicionalmente operando. Y no solo eso, sino que quedan en un fondo de garantía privado que al cual les permite, esencialmente, tomar participaciones de capital en otras cooperativas sin que eso consuma recursos propios. Eso, básicamente, facilita ir creciendo de forma prácticamente artificiosa y facilitando de esa manera una excesiva concentración del riesgo. De manera que esto constituye un incentivo para que estas instituciones y estas entidades, y voy terminando, sean más fácilmente adquiribles, como les decía, por entidades bancarias mayores, para que sean más fácilmente opables. Y vista la historia de reciente las fusiones frías de las cajas de ahorro, como les decía, y los pelotazos que se han dado en este país a instancias de las mismas, adquiriendo las aprecios ridículos, este real decreto solo abre el camino para que la historia se repita. Así que, no, señor ministro, nos negamos a ser cómplices de la desaparición de un sector que está saneado, nos negamos a ser cómplices de la desaparición de un sector que ha resistido bien la crisis, que cubre las necesidades de agentes financieros y territorios que han sido dejados de lado por la banca tradicional y que usted ahora pretende quemar a soplete. De manera que tiene usted nuestro voto en contra. Muchas gracias. Muchas gracias.